¡Suscríbete al canal! Estamos en el servidor de UHC Gaze, ya no sé ni hablar, acompañado del señor... Niga, hola, niga, ¿cómo estás? Hello, tío, pues he aparecido encima de un árbol, o sea, ya me he reventado todas las piernas No, pero ahora te devuelven la vida, ¿eh? Ah, vale, es verdad, tío O sea, los que aparecen encima de árbol parece que no, pero luego te devuelven la vida Y bueno, aquí estamos en este servidor, ya sabéis que me encanta esta modalidad de juego Y antes de empezar el vídeo, de empezar a comentar y de que se me vaya... ¡Hostia, este cofre, chaval! ¡Madre del amor hermoso! De que se me vaya el santo al... ¡Hostia, más sí! Voy más chetao que chetaoín, ¿te acuerdas quién era el chetaoín? ¿Uno que iba muy chetao? Exacto, he tirado la bota y no tenía bota de diamante, vale, ahí está En fin, a ver, voy, voy, voy Y que sé que me pongo a otras cosas y se me va la olla Eh, ya sabéis que los de la estúpida serie de mods Si habéis visto hoy vídeos de algunos de los integrantes Hemos hecho un sorteo colaborativo entre al menos 11 miembros de la serie Para sortear 11 cuentas de Minecraft Premium Con lo cual, eh, voy a decir primero que nada cómo participar Y es que en la descripción de este vídeo tendréis un enlace Y desde ese enlace, pues vais a tener un montón de requisitos Entre más requisitos cumpláis, más probabilidades vais a tener de ganar una de las cuentas que se están sorteando Mejor lo voy a meter afilado, tígame, me falta un nivel, me cago en la foca de mi mamá Entre más requisitos cumpláis, más posibilidades vais a tener de ganar una cuenta Como digo, son 11 cuentas, con lo cual, muchísima suerte a todos los que participéis Y una vez dicho eso, ya podemos continuar con la partida Bueno, más si explicas todo el modo de juego, lo hago yo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es Surreal Games con UHC Es un Surreal Games en el cual no recuperas vida Con lo cual tienes que chetarte con manzanas de oro para recuperar los corazones que vas perdiendo También, como estamos con suscriptores y como estamos en Norteamérica Pues tenemos un poco de lag y también nos van a hacer un poquito de focus Pero bueno, habrá que correr Focus, ¿qué es eso? Déjate de rollo No, en serio, lo que está diciendo el liga es muy importante, ¿vale? Este servidor está host en Norteamérica Y aquí la verdad es que me suelo comer unos combos O sea, si normalmente ya estáis acostumbrado a ver cómo me trago combo Y cómo recibo unas hostias infinitas En este servidor multiplicarlo por 20, ¿vale? A mí me va muy mal Pero tengo buenas noticias para todos los que seáis de EU ¿Vale? Y es que Nestorio me ha prometido que están trabajando Ya que este servidor es parte de Nestorio Me ha prometido que están trabajando para intentar hostear este servidor también en EU Con lo cual pronto vamos a tener esta modalidad en EU Niga, ¿qué te parece? Por fin, tío Bueno, a ver, en verdad Ya no va tan lasco en los primeros días Los primeros días estaba pesado de gente Y no había quien jugar Es que yo he dejado de jugar unos días precisamente por eso Yo se lo decía a Nestorio Le digo, tío, el servidor es brutal Brutal, me encanta el modo de juego Y si lo ponéis en EU Te aseguro que yo por lo menos voy a estar todo el día metido aquí Porque es como jugar UHC Pero, eh... Partida rápida Sí, y con mapita Quitando la parte de la mina, ¿vale? Estos son UHC sin pasar por la parte de la mina Con lo cual esto está bestial Más si está peleándose por ahí con alguien Con uno que se llama Suscriptrol Tengo miedo, tío Vale, te voy a decir una cosa Voy a ir chetadísimo Y aunque en esta partida no esté haciendo kill Y muchos estéis Manu, coño, qué aburrido eres Porque no estás yendo a hacer kill Que no haces da con tu vida Aquí lo importante, ¿vale? Es ir bien Y yo digo que de la manera que yo me estoy chetando Luego seguramente arrase con la partida entera Y como veréis No estoy con el niga Porque aquí el niga y yo no somos team Si yo veo al niga y el niga me ve a mí Tenemos que intentar partidarnos la cara ¡Hombre, compañero! A ver, a ver, a ver Ven aquí, ¿cómo te lo explico? ¿Has visto cómo voy? A ver, que no ha matado a nadie Lo he visto, lo he visto Que no ha matado a nadie Tienes razón, pero ¿sabes cómo voy, no? ¿Te lo explico? Sí, soy full diamante Ah, tío, que yo he matado a dos Y los doy con full iron, tío Mira, tengo dos piezas de prote 3 ¿Ok? Afilado 3 Power 3 Por ahí viene un restos canarias Fake Voy a poner el restos canarias fake Que además creo que se está laggeando Hola, restos canarias fake Ver aquí ¡Uy! Tiene mi caña Tiene mi caña Este tío me va a dar la vida Ver aquí No gastes mi caña Tío, lo veo volando Lo veo un bloque por encima del suelo Pero ¿qué cojones? ¿What the fuck? What the shit? What the men? Vale, Josué se revela Josué se revela Vamos, vamos Vamos, Josué Muerte ya Madre mía Tiene que estar en la mierda Yeah Yeah, Josué He muerto ¿Que has muerto? No ¿Por qué no has dejado que te mate yo? No, fuck you Si hubiera tenido una mejor espada La habría matado Y creo que le dejaba un corazón o así, ¿eh? Venga, Manu, tú puedes Yo te acompaño Vale, llámame loco Pero creo que Josué ¿Vale? Se había cogido todos los cofres del centro Y dirás, ¿por qué? ¿Qué hace aquel? Y dirás, ¿por qué? Me has chetado ese Porque mira como yo Bah, me has chetado que yo, no creo, ¿eh? Cuidado En serio, ya tiro un underpull Para intentar pillarme así Ah, vale, vale, vale Yo me quedo en plan Lol, que lag Termino una celda rapiña, creo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo aquí gap el de sobra Y tengo de todo Ha venido directamente a por mí Ni se lo ha pensado Ese es el que me ha matado Revientale el culo ¿Cuál es el que te ha matado? ¿El que? ¿Con el que me estoy pegando yo ahora? No, el de Iron, el de Iron Ese, ese, ese Dale, Mandanga Vale, yo tenía underpull por aquí Perfecto El de Iron Sí, en serio, ahora quieres ¿Es un caseta? Espérate Mi, esto Esto, vale, perfecto Es que necesito la caña Y una enderpearl Este es el que te ha matado, ¿no? El caseta Sí, tío Es que tenía espada de Iron O sea, yo creo que le ha dado más hit Pero como tenía de piedra Me ha matado Ya me ha venido a clinapearme el tío O sea, eso no se hace Eso no se ¿De cuándo vienes a clinapearme? ¡A mí! O sea, ¡a mí! ¡De verdad! Si yo no, yo no te he hecho nada Vale, niga ¿Qué hace un enderpearl para intentar matarle? ¿Cómo lo ves? Si me queréis irse ¿Te puede crecer un enderpearl? No, no ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ahí le ha dado un hit Vale, vale Está muy mal, ¿eh? Está muy mal de vida Está muy mal de vida Yo creo que tiene que comer Ahora mismo está a un corazón así, ¿eh? Me verá ¡No! ¡Qué buena, compañero! ¿Ha tomado a Apple? Sí, se ha tomado una, ¿eh? Tiene efecto de absorción Vale, tío Pues tengo un problema Porque ahora no lo voy a poder pillar ni de fly Y todavía tiene que morir Tres jugadores más Para ir al de Atmat Porque el de Atmat es como los... Juegos de Val Lion Así que te cuate con jugadores A tu derecha tienes a un tío de FK No, no, no Lo he visto, pero... Tengo que vengar tu muerte, Maxi O sea, esto no puede quedar así ¿Eh? Vengame, compañero Es que, a ver Yo lo dejaría Yo no lo perseguiría ¿Vale? Pero no vengar tu muerte sería... Es que en esa casa hay una trampa Y me la quiere liar ¡Cuidado! Nada, en esta casa hay una trampa No sé si es esta casa Sé que hay una casa donde se cae el suelo ¡Uh! Y sé que me la quiere liar Y no voy a dejar que me la lie Vamos hasta un golpe ¡No! ¡Fight you, man! ¿En serio? Yo creo que no tiene más ¿No ha tomado manzana? No Yo creo que no tiene más, ¿eh? ¡No! Pero si... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! Digo, pero si es un power 3 O sea, lo tengo que estar violando Literalmente A ver, pilla lo que quieras Que yo te hago de UAV ¿Eres mi UAV? Sí Está sano y salvo, compañero No es por nada Pero creo que si voy al centro ahora mismo ¿Por qué no se me cogen los libros? Cógete el libro Y yo, no se me meten en el inventario Esto está más bugueado que bugueadín Creo que si voy al centro ahora mismo Con el Junkie me puedo jetar muchísimo, ¿eh? Yo te digo si en el centro ya viene Vale, vale, vale En el centro... No, no hay nadie, ¿eh? Mira, tengo un montón de oro Un montón de manzana ¡Dios! Me voy a jetar, niga Me voy a jetar Esta partida ya tiene mi nombre Con dos kills solamente Yo creo Vale, Manu Eres un flipado ¿Por qué dices que tienes tu nombre? A ver A ver Hay que ser consecuentes Con lo que llevo encima Y es que ahora mismo voy dopadísimo Eso sí Siempre Pierdo la La noción de De la orientación Y no sé hacia dónde estoy yendo O sea, no sé hacia dónde está el centro Sobre todo porque tengo dos chum Y no me renderiza el mapa El centro era para allá, ¿verdad, Más? El centro es ahí y a la izquierda Aquí y a la izquierda Vale Hay un jugador ahí en la azotea Que lo he visto sifteando, tío ¡Acojonante! Es verdad Es el de antes Con el que estabas peleando ¿Te acuerdas? El de Under Pearl Que la tiro mal Sí Pero bueno, no te preocupes Porque en el centro ¿Qué he hecho con mi espada? ¡He tirado mi espada! ¡He tirado mi espada! ¡No! ¿Dónde está? No tengo espada No tengo espada O sea Madre que mía La que he liado Tiene que estar todo el mundo Aquí ahora ¿Qué te va? ¿Qué te va el tío en el centro? El full diamante Ya está, ya está, ya está Uf Seguro que está todo el mundo Tirándose de los pelos En plan Manu que has tirado la espada Manu que has tirado la espada No pasa nada Manu siempre tiene un plan B Compañero A ver, necesito localizar Un libro de protección Aquí está Ahí sabe si se acerca alguien Sí, sí Tú tranquilo Estoy dando vueltas por arriba Soy el localizador automático De Players EOS De hecho tienes uno detrás De un... Mira, te está disparando ¿Lo ves? Creo que me da para hacer Un power 4, eh O sea, un afilado 4 Afilado 4, más así Afilado 4 Afilado 4 Y tres piezas de protección O sea, si no gano esto Y yo me retiro del Mamon Minecraft Aquel está huepa Me anda muerto Y además, o sea Tengo power 3 Afilado 4 Tres piezas de protección Voy ahora mismo chetadísimo ¿Qué haces, compi? A ver, a ver A ver cómo te lo explico ¿Cómo te explico? Te vas a reventar, eh ¿Eh? Tu su arco es normal, eh No tiene encantamiento ¿En serio? Con razón que no me estaba quitando vida, tío ¡Pero déjame subir! ¡Pero déjame subir! ¡Qué pesadilla! Te va a quedar sin flechas, eh ¡No! ¡Qué pesadilla! ¡Pero déjame subir! ¡Venga ya, pesado! Si él supiera que no me ha quitado vida, ¿sabes? En plan de dice Seguro que lo he reventado con el arco Y aquí con toda la vida ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Que te muera! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos repartiendo! Vamos al de Andmater un minuto Y bueno, güey Como he dicho Este modo de juego Me encanta Eso sí Para poder Tener una oportunidad en la partida Y poder hacer algo ¿Sale? Si queréis ganar Siempre tenéis que ir muy rápidamente al centro O tener la suerte que he tenido yo Con todos estos libros Y con todas estas cosas Porque a ver Siendo sincero O sea, no me he podido chetar más Yo creo que es la partida Que he ido más chetado Desde que estoy jugando A este modo de juego La IP Como decía En la descripción Por si queréis participar Y espero que ahora No me hagan un 3v1 Ni un 2v1 Sino que me hagan un 1v1 O a ver si hago yo Alguna rapiña Algún clean up Dice por ahí Porfa No, Tim Yo espero lo mismo Y diga ¿Cuánto quedas? ¿Sigue el gol que te había matado? ¿Fue el que maté con el arco? No, es el que mataste con el arco Sí Había uno por ahí cerca Pero se ha pirado No, de hecho Va a unear el caballo No es que ahora nos va a teletransportar A todo Voy a mover un poco el micro Y venga, vamos allá Empieza el DATVAT Empieza la tensión Empieza el jubilo Y... Buah Cuando este servidor es TNU Es que voy a estar 24 o 7 Todo el día jugando aquí, tío O sea, cuando este servidor es TNU Y para calentar antes de 1H6 Yo os lo recomiendo un montón, güey Porque venís aquí Calentáis un poco el PvP Calentáis un poco el encantamiento y tal Y luego vais a 1H6 Y partís la pana Ven aquí Ven aquí Sin encantar, eh ¿En serio? Yo llevo 3 piezas de protección O sea, que a mí para matarme ahora mismo Van a tener casi un módulo de... Y este va con espada de piedra Pero que... Que no me vas a matar con una espada de piedra, colgado Espada de piedra Bueno, hay otra ahí encantándose de todo Voy a ir a por este primero Que se cree que no lo he visto En plan de... Me encanto... Que no... ¡Estaba un hit! What the fuck, man Vale, y me queda aquel Que se cree que me va a V-spadmear a mí ¿Qué hace? ¿Pero por qué se ha tocado quieto? ¿Qué cojones? No sé... Yee, yee Yee, yee Iba demasiado equipado en esta, la verdad Iba demasiado, demasiado equipado Y nada, güey Bueno, primero más Muchísimas gracias por acompañarme Tieto, le agradezco infinito Nada, güey Si queréis que te caigan más vídeos De esta modalidad de juego Dejar un like Que siempre se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós 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 Adiós